bienvenidos a 100 bolivianos dicen famosos con ustedes ronico cuella bolivianos todos buenas noches me encanta los domingos amo los domingos porque los imagino ahí a todo el país en familia mirando el programa más bonito de la televisión boliviana el más regalón de todos señoras y señores que comienza este domingo de 100 bolivianos dicen famosos me muero me muero hoy vamos a reír vamos a tener pasarela que lindas que están hace rato que no lo veía un maestro que tengo el honor de abrazar ahora señoras y señores hoy les voy a presentar grandes elencos de esta noche elenco de la parándula perdón un aplauso este maravilloso público por favor aplaudan se perdón bueno les voy a presentar a los primeros protagonistas de la noche antes de poder verlos en persona les vamos a presentar un pequeño videíto para que ustedes los que ya lo conocen ya los conocen porque de verdad que todo el país los conoce pero para las nuevas generaciones si habrá alguna persona que no los conoce aquí está un videíto para presentarles al primer equipo de la noche mírelo hoy en 100 bolivianos dicen famosos nos acompaña desde cochabamba el reconocido elenco de comedia fico show a la cabeza de fico ávila y con más de 18 años de trayectoria en las tablas del humor el elenco logró consolidarse como uno de los mejores a nivel nacional sacando más de una sonrisa en todo el país con sus diferentes shows tales como nación imposible o rápidos y chistosos esta noche llega fico acompañado de emiliano bane y ramiro ellos darán lo mejor y así ganar el premio de los top 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 humoristas del país señoras y señores el primer equipo de esta noche con ustedes los picos show fico show el mejor humor siempre aplausos para ellos muchachos dirá para todas las mentirosas ¡Eee! Lini ¿De quién está? Vamos a abrazar, vamos a abrazar también ¡Chau! ¡Chau! Usted es un verdadero varón No, 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 no Abrazo, querido amigo Eugenio, un aplauso para Eugenio Perdón, ¿usted es un genio o Eugenio? Eugenio, pero Eugenio también Porque ya no sé ni cómo me llamo Bueno, aplauso para Eugenio Mi amor Muy buenas noches, Eugenio ¿Cómo estás, papá? Qué linda noche aquí, sí, Boliviaros Dice, ¿qué dice? Así, pasarela, sí, señor ¿Dónde está? Póngame mi chimicha Usted es la Cachaleg, Cachaleg Sí, papá de Radio Mundial Radio Mundial Sí, 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 estamos listos para entretenernos Mi tele, acelerador Mi tele, itanola, tu energía, joven J-5 Señoras y señores Pasarela Pasarela de la Cachaleg Déjenme decirle que está usted muy sexy Muy sexy está Gracias, papá Está también, está como hormonas Está yendo al gimnasio Claro que sí Las hormonas cambian la voz, ¿no? Claro, claro Alzando pisas, papi Yo voy, te voy a alzar No, 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 no Yo puedo, yo puedo Estoy pegando Mujeres fuertes, por favor Oye, qué bárbaro Claro que sí Se separó de su pareja, me dijeron ¿Cómo? ¿Cómo? Pero no, sigo con el belguita ¿Con el belga? Sí, es que es europeo, vamos a disculpar Estuve leyendo ahí, soy amigo de Fico No vino Fico, ¿no? No No, no, no vino ¿Quién es ese? Nadie lo conoce Nadie lo conoce a Fico Ustedes son mucho más famosos Me dio a mí Fico Tengo una de las del elenco que está soltera Me dijo, no me diga, ay, no Y le pasamos, a mí, le pasamos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Pero Pero parece un de tremebundo Parece tremebunda Es tremebunda de Condorito Bueno, yo soy la tremebunda Y él se debe ser, pues, Cone Entonces Condorito Papucho Muy bien, muy bien, Alberto Qué gusto verla Yo quisiera llamarme otra cosa ¿Qué quisiera llamarse? Rebautízame, Papucho Rebautízame ¿Qué me llamarías tú? Ay, yo la llamaría Carlota Oh, Carlota No sé si mi minifalda Pasarela, sí, eso sí Eso sí No, de usted, Carlita Usted es la invitada, mi amor Usted es la invitada ¿Cómo la quiere? Mírela Señoras y señores Con ustedes No me quiere soltar Carla en pasarela Mirá Mirá esta silueta Mirá esta pierna Qué bárbaro ¡Epa! Me muero, mirá Iré ¿Sabes el pasito de Michael Jackson? El pasito de Michael Jackson, mirá Carlita, querida Ay, Papucho Me dijeron que usted ¿Cómo no quisiera que seas aeropuerto? ¿Para qué aeropuerto? Para aterrizar todos los días En ese lindo cuerpo Usted, perdón Usted es azafata Ah, perdón Es azafata ¿No puede hacer una demostración? ¿Cómo es que hacen? Disculpen, señores pasajeros Usted, a ver un poquito ¿Cómo no? ¿Me sigues, por favor Como piloto? Ok Señores pasajeros En caso de despresurización de la nave Máscaras de oxígeno caerán por encima de sus cabezas Estos por las fiestas de Urcupiña Pueden ser de Morenos, Diablos o Chinazupay Háganle la que mejor combine con su rostro Y respire normalmente ¡Cárnalas la foto! Maestro Ay, hombre, ya deje de conquistar Beso, dale, en la boca ¡Cesos! ¡Cesos! Dile, pico Pico, decirle Pico, pico Pico, dice, pico Está mirando El público lo ha pedido Un saludo a Luquita Luquita, mi hijo Luquita Está mirando, mi hijo No te preocupes, papucho Solamente soy una aventurilla para tu papi Mentira, mi amor Bueno, vamos, vamos a tirar el pico ¡Pico, pico, pico, pico! Te la saco Te la saco Te la saco ¡Aplausos para Carla en la zapata! Ay, me muero Bueno, los pico shows Se han tomado el trabajo De venir Voluntad propia Y de verdad les agradecemos muchísimo A los famosos que vienen Ahora les voy a presentar a sus rivales Pero ellos vienen por una noble causa Si ellos ganan Van a poder colaborar A una escuelita de fútbol Semilla del Sur Se llama Es una escuela Que está en Santa Cruz de la Sierra Es un espacio Que recibe a niños gratis Que quieran pasar deporte Y de verdad que no cobran Ni un peso los profesores Pero tienen muchas necesidades Ahora lo van a ver ustedes Y un aplauso para mis amigos De Pico Show Que van a apoyar A esta escuelita Mírenlo Semillas del Sur Es una escuela de fútbol Donde el sudor y el cansancio Son reconfortantes Para los chicos Que luchan por superarse En cada entrenamiento Mi nombre es José Carlos Vicente Brito Soy actual Y encargado De la escuela de fútbol Semillas del Sur Contamos con turno mañana Y contamos con turno tarde Las edades son Niños desde 4 años Hasta jóvenes Señoritas de 21 años Esta escuela Fundamos en el 2021 Teníamos más de 100 alumnos Actualmente tenemos 40 Entre turno mañana Y turno tarde El objetivo de la escuela Es fomentar al deporte Incentivar al deporte Tratar de alejar De más los vicios A los muchachos Y a las señoritas Nuestra principal meta Es tratar de meter Jugadores en la liga boliviana Y si es posible Mandar jugadores Al extranjero Las condiciones No son las mejores Convirtiendo Las dificultades En el motor de fuerza Para cada día Nuestro deseo Y anhelo Es comprar balones nuevos Comprar arcos móviles Arcos para entrenar Mallas Necesitamos lo que son Ponchillos nuevos Necesitamos ballestas Necesitamos saltarines Anclas Platillos Conos nuevos La escuela de fútbol Semillas del Sur Le desea a su equipo Mucha suerte Para hacer su sueño realidad Le deseamos todo lo mejor Y toda la fuerza para ¡Gernal! ¡Bravo! Me encanta Me encanta Porque hoy el programa Está dedicado A los chicos Que quieren el deporte Un aplauso Para los deportistas De este país Y para las personas Que en vez de estar En situación de calle O en vicios Van a hacer deporte Y estos profes De verdad los ayudan Para que nuestros niños No se desvíen Por los malos caminos Así que Muchas gracias Por esto que está haciendo Mi amigo Fico Le va a decir a Fico Que le agradecemos Por favor Rafa Le digo, le digo, le digo No va a salir el personaje Olvídense Señoras y señores Ahí están los números En pie de pantalla Para que ustedes También los ayuden Porque ganen o no Los chicos de Fico Show Este programa Es para incentivar A colaborar O sea que usted Los puede llamar Y puede ayudarlos Con un poquito Con su granito de arena ¿Contra quiénes Se van a enfrentar Mis amigos de Fico Show? Equipazo Pero renombrados personajes Tremendo elenco Conductores radialistas Actores Comediantes También De verdad que es un placer Tenerlos Gracias por tomarse El tiempito de venir Iván está privilegiado Hoy con tres damas hermosas Señoras y señores Con ustedes Les voy a presentar Primero el videíto Sí señor Veamos un poquito Del video De este primer equipo Un aplauso para ellos Por estar esta noche Aquí en 100 Bolivianos Dicen Famosos Mírelo Esta noche En 100 Bolivianos Dicen Famosos Nos acompañan Iván Cornejo Reconocido conductor Radialista Actor y comediante Boliviano Director y productor Del elenco El manual De la mala conducta Paola Belmonte Periodista Presentadora Locutora de televisión Locutora de radio Y actriz boliviana La Chimo Salas Licenciada en comunicación social Conductora de televisión Radio Actriz y emprendedora Dueña de su marca de ropa Claudia Gutiérrez Licenciada en comunicación social Locutora de radio Coordinadora general del elenco El manual de la mala conducta Ellos ya están listos Para darlo todo en el programa Señoras y señores Ya vieron el nivel De esta noche Así que estamos muy honrados Los de la mala conducta Están presentes Señoras y señores Con ustedes La mala conducta El manual De la mala conducta El manual De la mala conducta La misma pero más real Eso Un aplauso para el manual De la conducta Germán y Gabriela Son una pared muy normal Germán y Gabriela La vida misma pero más real ¡Aplauso para la mala conducta! Vénganse por acá Vení a abrazarme Ibancito por fin Tranquilo hermano No te voy a acosar en este caso Solamente quiero darte un abrazo Esto ha sido un abrazo fraterno Qué honor Qué honor saludarte No, no, era un placer Un placer Un placer No habíamos tenido el gusto todavía No, nunca Nunca, nunca Nunca nos habíamos acercado Nunca nos Nos vimos una vez creo de lejos Un par de veces, sí Sí, porque yo entraba Y vos salías Algo así Ascensor creo En el ascensor Qué gusto hermano Qué gusto Gracias por venir Gracias por tu tiempo No, por favor hermano querido Estoy un poquito incómodo Porque me dieron una bebida diurética Entonces estoy Pero no me aguanto Tranquilo Tengo las válvulas Bastante, bastante fuertes Vamos pasarela Apenas Bueno Hoy vamos a hacer una pasarela Medio rápida ¿Te parece? ¿Le metemos? Como quieras hermano Señoras y señores El señor Iván Cornejo Pasarela El tiempo boliviano Dicen famoso Pero por favor ¿Cuántos tenés Iván? Cuidado Carla Cuidado Me pongo celoso Muchas gracias La voz de la ciudad maravilla ¿Cuántos años ha sido radio Iván? Treinta años Me di cuenta el mes pasado Que cumplí treinta años Haciendo lo mismo Treinta años Pero es un lujo De verdad que sí Pero te aman Y no sé Algunos que no tanto Pero bueno De eso se trata Pero es que Los haters ¿Cómo te llevas con los haters? Hay haters ahora Bastante bien hermano Los haters son los que más te ayudan a crecer De alguna manera ¿Vos crees? Yo creo que sí Yo estoy en contra de eso No, no sé Yo soy de la vieja escuela Si no me querés No me mirés No, no Pero es que En este país Si no tienes haters Pasas a ser el villano En Dos Kinas Los haters como que mantienen el equilibrio Como que es la crítica Que uno puede recibir constructiva Absolutamente Absolutamente Así que no Yo he aprendido de eso hermano querido Mi comunicación no es necesariamente La más amable que digamos Pero eso nos pasa Cuando a veces somos muy sinceros Yo creo que usted es muy sincero Y dice las cosas que siente O que piensa Y eso está bien Creo que sí Y muchas verdades También desde mi punto de vista Desde mi gusto Usted dice muchas verdades Me agradezco mucho hermano querido Aplauso para mi amigo Iván Muchas gracias Gracias Ivancito Un gusto Un gusto Voy a tener que ir una por una Por supuesto que sí Estoy un poco nervioso No la había visto en persona También Paulito Usted Muy hermosa Paula Muchísimas gracias Te agradece Bueno más o menos No está hablando contigo No empiecen Actriz boliviana ¿Otra vez? Bueno voy Conductora de televisión Empresaria Comediante Señoras y señores Venga por favor Porque ahora hace full streaming Con ustedes Además está una diosa Mirá de hermosa Que está Paola En 100 bolivianos Dicen famoso Diosa Pao 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 Paola Me muero ¿Cómo hacés para cuidar esa silueta? Paola ¿Qué no hago Ronico? Vas al gimnasio Pero dos horas al día ¿Cuánto estás alzando? ¿Cuánto pesas? Porque si la cacha lady te alzó normal Usted no me puede alzar No creo porque yo estoy pesadito Ahora sí estoy pesado ¿No Carla? No, no La Carla no te alzó Te alzó la cacha lady 60 póngale No, no 100 Peso No Peso Lo que pasa es que el hueso está pesadito Es hueso pesado Es hueso con masaco Es hueso con majau Más allá del peso Y todo eso Yo creo que uno se ejercita por salud ¿No? Por salud Porque no quieres llegar así a la tercera edad Sin poder caminar Esto es muy importante Y este mensaje que les queda a todos Tu cuerpo Es tu máquina Es como tu auto Correcto ¿Querés que tu máquina ande hasta los 70, 80, 90? Cuidalo ahorita que podés ¿No es cierto Paolita? Exacto Exacto Gracias por eso La estética viene después Un aplauso para Paola ¡Qué mensaje! ¡Qué onda! Gracias Paolita Bienvenida Siempre le ven nos dicen famoso Miren a la licenciada de comunicación conductora de TV Radio, actriz, emprendedora Hace su propia marca de ropa ¡Aplauso para la Chimo! Pero vení Chimo, por favor Estuve en la pipaz Vi tu puestito de ropa Chimo Estuve en la pipaz Hola Ronico ¿Cómo estás Chimo? ¿Cómo te va? Quiero hacerte una pregunta Pregúnteme Claudia ¿Usted está casado? A la yugular A la yugular Claudia estoy casado Lamentablemente estoy casado Con este público Que me ve toda la noche Entonces está soltero Estoy soltero Claudia ¿Y tiene una ex tóxica? ¿O ha tenido alguna ex tóxica? ¡Al hueso! Nunca falta Sí he tenido un par de ex tóxicas Bien tóxicas algunas Entonces no lo voy a acosar No me va a acosar Me gustan los casados Con mujeres tóxicas No le sirve compadre No le sirve compadre Ahorita pensándolo bien Mentira que hermosa que estás Mi querida Claudia Gracias Muchas gracias La Chimo Gracias Pasarela Chimito por favor Chimo mirá Diosa Empoderada La chica de rojo Mirála un genio Como mira un genio Un genio Se te van a salir los ojos ¿Qué pasa Mayner? ¿Qué pasa? ¡Aplausos para la Chimo! Pero qué vuelta chicos Modérense Y la última Pero no menos importante Comediantes de las de aquellas La amo Licenciada en comunicación social También locutora de radio Está también trabajando Con Iván Cornejo Hace en coordinación Hace actuación también No ¿Por qué no las metió? Sí, actúan muy bien No, pero No las metió Nunca al elenco Iván Estamos pensando ya Tienes que meterla De verdad que sí Sí señor Aplausos para Claudia ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya chicos los hacen pasarelas Cuando son famosos Estás lindísima Hoy todas las chicas Están lindas Por Dios Qué gusto Un honor Con no conocerte Muy bien Muy bien, sí, sí, claro Te admiro muchísimo Nunca nos vimos, ¿no? Nunca Pero te llamé Te escribí Nunca contestó A ver, a ver, a ver ¿Cómo que nunca contesté? ¿Cuándo me escribí? Te escribí hace como dos meses Debe ser ¿Para qué me escribió? Para hacer un video contigo ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Eso te leí Un TikTok ¿Qué tipo de... TikTok así cortito Para lo que dures ¡Ah, TikTok! ¿Ves por qué tenés que meterla en el elenco? Ya la tienes clara Me escribiste para hacer un TikTok El video era conmigo, Romico Yo les pido mil... Era conmigo el video Ah, era para hacer con ustedes algo Bueno, me comprometo públicamente a hacerlo ahora Porque no sabía Y además le digo algo Mil disculpas Yo tengo TikTok Pero no le hago mucho a la tecnología No hago mucho a TikTok Pero si es con ustedes aquí En el programa Y además ustedes vinieron Encantado Hacemos el TikTok que quieran Me encanta Promesa Hacemos TikTok Con el elenco de la mala conducta Muy bien, muchas gracias Gracias, un honor Gracias, Claudita Mira Gracias Pasarela de Claudia No, yo no sé hacer pasarela Sabes hacer, Claudita Mira Vamos a ganar, eh Oye, oye La señora Claudia Gutiérrez Cuatro guaguas Cuatro Cuatro guaguas, hermano Una en camino Una en camino No No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Nada, Claudita No No le hagas caso Es Iván Señoras y señores Equipo listo La mala conducta fuerte El aplauso para ellos Ellos también vienen Por una noble causa Vamos a conocer El sueño De la escuelita Santana Fútbol Club Es una escuelita de fútbol Donde también reciben A niños adolescentes De barrio Del barrio La Pampa de la Isla Un barrio Que tiene muchas necesidades También Así que Vamos a conocer Un poquito de la escuelita A los que van a ayudar Mis amigos Perdón De la mala conducta Mírelo por favor A pesar del carente Apoyo familiar En su adolescencia Por querer ser El mejor jugador De fútbol Él decidió Transmitir ese Anhelado sueño A los niños Del club de fútbol Santa Ana Mi nombre es Arcelio Barrio Soy profesor De formación De fútbol base Vengo aquí Trabalando con más De 50 chicos A mi cargo Mío Mi pasión Con el fútbol Me llevó a crear Este hermoso Este hermoso club Los padres Los padres de familia Agradecen la labor Del profesor De fútbol Que día a día Se esfuerza Por fomentar Los buenos hábitos De hacer deporte Me siento contenta Porque aquí pueden ejercer Y les enseña muy bien El profesor Con mucha paciencia Al menos en el más chiquitito Que pensé Que no iba a poder entrenar Pero aquí entrena a gusto Y a él le gusta Venir todos los días A su entrenamiento Muy feliz Muy contento Pues al tenerlo acá Al profesor Pues no Que da su tiempo Para venir Y hacerlo entrenar acá A los niños Que son del futuro Pues no Más adelante Acá queremos más que todo No materiales Porque el tema De jonitos Platillos Ponchillos Arquitos Más balones Que queremos Porque el tema De que la publicación Son hartos chicos Como ustedes ven Pero nosotros queremos Para que ellos Trabajen más cómodos Más distancia Y más analíticos Con el tema de balón Aquí en los barrios Hay talento Y yo Me voy a encargar De hacerlos realidad Si en Bolidad Nos dicen ¡Vamos! Buscando encaminar A los pequeños Por un buen camino Esta noche Ellos cuentan Con un plantel De primera Que tratará De ganar Los 3.000 bolivianos En los barrios Hay talento De ahí nacen Y muchos grandes futbolistas Lo han demostrado Así que Un aplauso para esta escuelita Que van a ayudar Mis amigos Los mala conducta Gracias Está el nombre de teléfono Perdón El número de teléfono En pie de pantalla Para que ustedes puedan Llamar y ayudar Ganen o pierdan Los equipos Ustedes pueden ayudar A estas dos escuelitas Que hemos elegido Para que ustedes también Los ayuden Dicho esto Está todo preparado Se vienen los capitanes De equipo Que comience el juego En 100 bolivianos Dicen ¡Famosos! Capitanes de equipo Atención Mi amigo Ariel Y mi amigo Iván A jugar Ronda simple Ok señoritos Atención Serán 8 respuestas populares 8 respuestas Para adivinar Ahí está nuestro Tablero inteligente Aquí les va El cine nos regala Cientos de personajes Y piezas inolvidables Pero también nos regaló Lo que viene a continuación Le preguntamos Así en bolivianos Frase icónica Del cine Iván Ron Forrest Ron Corre Forrest Corre Claro Ron Forrest Ron Corre Forrest Corre La película Forrest Gam Forrest Gam ¿Se habrán acordado De esta película Los bolivianos? Yo creo que sí ¿Usted dice? Si no son de Marte hermano No es un clásico Yo creo que sí está Pero claro Esperemos que los bolivianos Sorprenden Claro por favor No todos Spiderman hermano Ok Veamos si está Corre Forrest Corre ¿Qué dicen los bolivianos? ¡No! No se acordaron De esas películas Hay que pensar Como boliviano A ver cómo le va Al gaucho Ariel Pucheta Ariel Pucheta Le pregunto Frase icónica Del cine Y dice facilísimo Dice I'll be back ¿Cómo? I'll be back I'll be back ¿Qué película es? Terminator Terminator Yeah ¿En español cómo sería? Terminador No, no, no La frase I'll be back I'll be back Regresaré Estaré de regreso Ya regreso Estará esa frase Que dicen los bolivianos ¡Está señores! I'll be back Jugamos con los Bicos Show Bien Es el turno de Cacha Cacha Lady ¿Cómo está Cacha? ¿Está lista Cacha Lady? Vamos a jugar Cacha Lady Atención Frase icónica del cine Jack Come back Jack Come back Titanic Pensé que era Bambi Hablando Mamá, mamá No sé A ver Podemos repetir Ahí con la musiquita Mira A ver Jack Come back Jack No, pero, pero Se supone que se está ahogando Jack 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 Come back Cuando ella termina De decir la frase Se ahoga Jack Se pierde Go Jack Go No, no lo mate Claro, ahora entendemos Por qué lo quisieron matar a Jack Para quedarse con la cadena Así son Algunas Qué bárbaro Un aplauso para mi amiga Cacha Lady Jack Jack ¿Qué pasó Jack? Jack Jack Está echando agua Ya Levantate ya Efectos especiales Runita Hola bien De verdad me ahogué Espera, agüita 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 Al bailar Y lo que querés Yo te conté No, se nota Se nota Está enamorado de su arte el chico Atención Estará la frase Jack Jack Come back Jack Jack Come back Jack Eso es No No Come back Jack 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 Mira Se va Jack Ok Interpretación Cada que ella diga eso Usted va a hacer esto Jack Dejémoslo ahí Por favor Se los pido Estará Jack Come back Jack De Titanic ¿No es cierto? Veamos que dicen los bolivianos No No está Primer strike Primer strike En el segundo strike Se juntan ustedes Para darse opciones ¿Ok? Carlita Frase icónica Del cine Libertad ¿Qué fue? ¿Qué película es El oso yogui? ¿Y cuál es la frase? Es una Frase Frase icónica Me da una palabra Me muero No necesito mucho Para que entiendan Porque esa palabra está ahí ¿Usted está? Lo aseguro Usted garantiza Lo garantizo Ok ¿Me puede decir de qué película Y todo para que la gente Yo me acuerdo Corazón valiente Yes Muchas gracias Por mi intelecto Cinéfilo De corazón valiente La frase Pero dilo Es que me quedé sin aire Ah, se quedó sin aire Libertad Ok Es una palabra icónica No necesitará como frase Estará libertad De corazón valiente ¿Qué dicen los bolivianos? No Segundo strike Se junta la mala conducta Aquí nos desearán opciones Para poder robar el puntaje Del equipo rival Es el turno de él Un genio Se llama Noe Eugenio Frase icónica Del cine Un genio Mi nombre es Maximo Meridio Comandante de las legiones Fénix Único servidor del único Imperador Marco Aurelio Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo más Pero así Y así puede seguir Media hora Me lo imaginé El gladiador Pero versión boliviana Me encantó Estará Mi nombre es Marco Máximo Máximo Meridio Meridio Máximo décimo Meridio Jefe de las No sé qué Esposo de una esposa Asesinada Asesinada Hijo de un Hijo asesinado De un padre De un padre Como ya no me acuerdo pues Ok Estará la frase o no Que dicen los bolivianos No No lo puedo creer Los Fico Show Solamente hicieron 10 puntos Qué vergüenza muchachos Ahora sí vamos con ustedes La mala conducta Venga Tienen que darle opciones Al capitán Es decir Ustedes tres le dan Una opción cada una Y él al final Exacto Al final usted elige Ok Dale Claudia dale opciones Al capitán Frase icónica del cine Tengo una serpiente En mi bota Tengo una serpiente En la bota Chimo Hakuna Matata Una forma de ser Habit Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Dice Yo aquí aprendí El público Hakuna Matata Qué bonito Lástima que eso es una canción No es una frase Chimo Es Es una frase Ok Hay otra opción ahí Paola Frase icónica del cine Yo soy tu padre Y puede ser Está resfriado Darby ¿Cómo sería este? Yo soy Tu padre Tu padre Exactamente Cambio Del Benny se decían así Cambio Cambio Yo soy tu padre Cambio Cambio Primo Ok Iván Te pregunto Frase icónica del cine Yo soy tu padre Yo soy tu padre De la película Una de las sagas Más grandes del mundo mundial Star Wars Tiene que estar hermano Tendría que estar Y amo Pero por favor Aquí le han preguntado Viejo Bola de millennials Que esté Además lo que más me pese Es que por 10 puntos La frase de Star Wars Me muero ¿Estará o no? Tiene que estar Veamos qué dicen los bolivianos Pero totalmente Estos señores Vamos Señoras y señores La primera ronda la ganan La mala conducta Ahora vamos a culturizarnos entre todos Queridos compañeros Dale ¿Cómo debieron haber respondido? Le preguntamos a los bolivianos Frase icónica del cine Me ayuda el público La número 8 era No puedes salvar al mundo solo Es la película De la liga de la justicia Búsquenla Veanla Y está una frase icónica No puedes salvar al mundo Tú solo Así nomás señor La número 7 era Yo soy Superman Atención Atención la número 6 El hoy Es un obsequio Por eso se llama presente Ah claro Y con Fopanda Muy bien Eugenio Aplauso para Eugenio Devolvé los puntos Devolvé los puntos No eso se queda para él Estamos revisando Solamente lo que respondieron Los bolivianos Eugenio Atención la respuesta Número 4 era Esto es Esparta La respuesta Número 2 era Máximo Benidio Luz Cámara Acción Y la número 1 La más popular Tenía razón Eugenio Atención la número 1 Era La baby Por poquete todo Que mirá Dos frases De terminator Dijeron Los bolivianos Un aplauso Para los bolivianos Encuestados Señores Bueno Tenemos una linda noticia Les quiero contar Que mañana tenemos Estreno en la red En la red 1 A las 18 horas Con 10 minutos Se va a estrenar Una serie Argentina Una historia llena de amor Intriga muchos sueños Melody es una joven De 16 años Llena de sueños Que Tiene muchos sueños Y quiere cumplirlos Con sus mejores amigos Es una serie Que no se pueden perder Canta en el metro En una pequeña ciudad Es una historia Que va a conmover A todos los bolivianos Y mañana Es nuestro gran estreno A las 6 de la tarde Con 10 minutos Esta serie Que no te podés perder Vos Mañana 6 y 10 de la tarde Arranca Esta serie Que está rompiendo Taquilla Señores Aplausos Aplausos para Melody Para todo nuestro público De 100 bolivianos O 100 bolivianos Dicen famosos Esta noche Hemos logrado Una pequeñita Entrevista Con la protagonista De la serie La tenemos en vivo Desde Argentina A nuestra amiga Jazz Galear De un aplauso Para ella Es Melody En esta serie Que se va a estrenar En nuestro país Y que estamos muy felices Mirá ¿Cómo estás amiga? Hola ¿Cómo estás? Sabías vos Que mañana se estrena Esta serie Que la está rompiendo Y estamos muy A la expectativa Todos los bolivianos De lo que va a ser esta serie Contanos un poquito Lo que podás contarnos Obviamente Ay sí La verdad es que me pone Muy contenta Que se estrena en Bolivia Melody Es una serie musical Que está llena de magia Que enseña muchos valores Que tienen que ver Con la amistad Que tienen que ver Con la música Con los sueños Con el amor Con la familia también Y es una serie Súper linda Que creo que se van A entretener muchísimo Todos, todos Todos los jóvenes Y la van a amar Bueno Estamos muy emocionados Por lo que va a pasar El día de mañana Muchas gracias De verdad va a ser un honor Venís a Bolivia Si te invitamos Podés venir Obvio que voy Si me invitan voy En serio Porque me han dicho Que cantás muy lindo No me gusta pedir Que canten un poquito A capela Porque sé que a ustedes Los cantantes A veces no les gusta A menos Que usted quiera Cantarnos un poquito Como cosa tuya Como un regalito tuyo Obvio que sí Te canto Mis futuros hoy Que es una de las Canciones principales De Melody La chica del metro Y eso sí A ver Para el futuro Falta una eternidad Y no lo pienso esperar Y sé que la suerte Tú me acompañarás No necesito nada Nada más No ¡Qué bárbaro! Aplauso para Melody La serie que se estrena mañana Y estamos en vivo Con la protagonista Queremos agradecerte Una actriz famosa Cantante Exitosa Has hecho muchas series También en Netflix Ya tenés una casa En Bolivia Claro que sí Me encantaría Muchísimas gracias Por la invitación Si puedo Voy a estar por allá Y espero que disfruten Mucho de Melody Y que la amen Tanto como nosotros Amamos hacerla Bueno Muchas gracias Por darte el tiempito De saludarnos un ratito Primicia Señoras y señores Un abrazo hasta Argentina Ya saben Muchas gracias Mañana Melody El gran estreno De la red La cosa está así muchachos La mala conducta Tiene 10 puntos Los Fico Show Tienen 0 puntos Sí señor Pero eso puede cambiar A continuación Cuando Vanessa Y Paola Vengan a jugar Ronda simple ¡Vamos! ¡Vamos Vane! ¡Vamos Vane! Bueno señoritas Atención serán 8 respuestas populares Muy bien Concentrada Y aquí les va Muy bien Esta pregunta Viene directo Porque algo mal dicho Podría ponerme En serios problemas Le consultamos A 100 bolivianos Algo que dices En una noche De pasión A ver Vanessa Eh No encaja esto Esto no encaja Me acaba de decir Vanessa Esto como viene encajando Le pedí que me diga ¿Qué dices en una noche de pasión? Y Vanessa me dijo Esto no encaja La pasión al fósforo ¿Habrán dicho esto los bolivianos? Veamos No creo ¡Ay Vanessa! Faltaba que siga Todo tu equipo se agarra la cabeza Y los niños de la escuelita de fútbol también Ay los niños No te quiero hacer sentir mal Vamos Paola Es tu turno Paola Algo que dices En una noche de pasión ¿Eso es todo? ¡Uh! ¡No! 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 O sea yo digo Esto no era confesionario Señores varones Hombres que me están viendo ¿Qué está pasando con ustedes? Porque por culpa de algunos Estamos quedando mal todos Eso es todo Es tu frase de pasión Yo creo que los bolivianos dijeron Me muero Eso es todo Es la frase Me muero ¿Estará eso? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? A ver Veamos ¡No! Gracias a Dios No Vayan a sus lugares Gracias a Dios Viene Ramiro y viene Chimo Por favor Atención como mi amiga Viene Ramiro Sí señor Como Vanessa tocó primero el botón Usted habla primero Ramiro Ay me muero Ramiro Algo que dices En una noche de pasión Te amo mi amor El tipo sabe El tipo sabe Usted está ahí en su noche de pasión En el momento En la gloria Y usted le dice Libertad No no libertad Ah no verdad Te amo mi amor Te amo mi amor Estará Te amo mi amor Lo habrán dicho los bolivianos Veamos La número uno Lo siento Chimo Lo siento Jugamos con Los Pico Show Les presento a mi amigo Emiliano Que es parte del elenco De Pico Show Un aplauso para el argentino 14 años en los medios También trabajando Debutó en la comedia En el 94 Hace 7 años Que hace parte de uno De los shows más grandes De este país Del maestro Pico Show Un aplauso para él Ahora ya está sin personaje Oye como hiciste Porque el minero Que haces de personaje Te sale muy bien El collita Bueno son 30 años Que vivo acá Así que Son 30 años Pero estás casada Con alguna collita Sí totalmente ¿De dónde es tu esposa? Mi esposa de Cochabamba Mándale un saludo A tu esposa Mi amor Te amo Argentino Vamos Emiliano Emiliano Algo que dices En la realidad Ni una vez Quiero casarte conmigo Y ahí yo respondería No encaja eso Al Ahí yo respondería No encaja esto La respuesta de Vanessa Si un hombre te dice ¿Quieres casarte conmigo? Usted diría Esto no encaja Esto no encaja Bueno Me gusta Estará ¿Quieres casarte conmigo? O cañamos 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 Veamos ¿Qué dicen los bolivianos? Vamos No Claro que no Ahora se junta La mala conducta Dejen opciones Me muero Solamente una respuesta Chicos Vamos Pónganse las pilas Hay una escuelita Mirándolos Por Dios Vamos Vanessa Ponete las pilas Vane por favor Vane Algo que dices En una noche de pasión Me encanta tu cuerpo Ajá Ahora Sí Nos vamos a poner más Me encanta tu cuerpo Estará Esta frase La habrán dicho Los bolivianos Veamos Estás en él Me gustas Me encantas Aplica Por fin Ahora vamos Entendiendo La hermenéutica ¿No Ramiro? Ok Ramiro Ramiro dijo Te amo Ojo Ramiro Algo que dices En una noche De pasión De pasión Lindo De mi vida Suena ¿Qué dices en una noche ¿Qué dices en una noche de pasión? Dame más Dame más Dame más Se queda con la opción de Paola ¿No es cierto? Atención Estará dame más Habrán dicho así los bolivianos Como frase de noche de pasión Veamos que dicen los bolivianos ¿Qué dices en una noche de pasión? ¿Qué dices en una noche de pasión? Emiliano Sí Atención bolivianos todos Les preguntamos a los bolivianos algo que dices en una noche de pasión. Así debieron haber respondido. Escuchen. La respuesta número ocho era... ¡Tomemos vino! Es como precalentar el ambiente. Así responden los bolivianos. La número siete... ¡Toma la mejor! Así te mienten. ¡Sos el mejor! ¡Sos la mejor! Decimos nosotros. ¡Ojo con eso! La número seis... ¡Qué bueno! Pero es real. No es de mentira. No es cierto porque las mujeres nunca fingen. ¡Ojo! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Qué bueno estuvo! La número cinco... ¡Amor! ¡Ah! Sí. Sí. Pero no es ese mi amor. Así como que... ¡Mi amor! ¡No! ¿Cómo sería Iván? ¡Mi amor! ¡Al oído! ¡Mi amor! ¡Mi vida! ¡Mi amor! ¿Dónde está el preservativo? ¡Mi amor! ¿Cómo sería Ramiro un mi amor intenso con pasión? Estuvo bueno. ¡Ramiro! ¡Habla acá! Depende de qué día. Depende de qué día. A ver Ramiro, no estás entendiendo. Acabo de salir la respuesta número cinco que es mi amor. Pero el mi amor en una noche de pasión, ¿cómo sonaría ese mi amor? Bueno mi amor. Ahora te voy a ir a mi casa con la familia. ¿Está bien? ¡No! ¡No! ¡Qué aplaude, Iván! ¡No! Ramiro, muchas gracias. ¿Qué tal, Iván? La respuesta. ¡Fuera! Ramiro, estás nominado. Para el próximo año creo que voy a poner la silla de nominados ahí, ¿no? A peores respuestas, ahí castigado un rato. Vamos a... Todo el programa ahí con las orejas de buzo. Ok. Atención. La última me ayuda al público. Atención. La respuesta número dos era... ¡Bienito! ¡Eso! ¡Aplausos para Claudia! ¡Vamos! La competencia está de la siguiente manera. Mis amigos, el equipo La Mala Conducta ya sumó 53 puntos. Mis amigos... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! Mis amigos de los Pico Show han sumado... ¡Cero puntos! ¡Eso va! ¿Cómo eso va? Los últimos seremos los primeros. Eso puede ser. Y en este programa pasa mucho eso en la última ronda. Atención. Ha llegado el momento de jugar Ramiro y Chimo a jugar ronda que duplica. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la actitud. Vamos, Chimo. Atención. Señoras y señores, con ustedes serán seis respuestas populares. Aquí les va. Los regalos de nuestra pareja son un detalle que amamos. Pero cuando estos llegan de la nada, la situación se torna un poco sospechosa. Es por eso que le pedimos a Cien Bolivianos que nos respondieran. Cuando tu pareja llega con flores a la casa, ¿qué es lo primero que piensas? Chimo. Me fue infiel. Quiere algo. Aquí pasa algo. Aquí esto no es normal. Esto no es normal. Aquí pasa algo. Pero puede ser su cariño de su corazón diario. Puede ser sí, puede ser no. Ok. Bueno. Atención. Me fue infiel. Es un pensamiento que dice mi amiga Chimo. ¿Qué podrían pensar los bolivianos? ¿Estará o no? Veamos. Está señores, sí. Pero ojo, no es la más popular de las respuestas. Es la número cinco y eso te da chance, Ramiro. Ramiro, cuando tu pareja llega con flores a la casa, ¿qué es lo primero que piensas? Algo está pasando en nuestra relación. Algo está pasando en nuestra relación. Nada que decir, nada que aumentar. Algo está pasando en nuestra relación. ¿Habrán respondido así los bolivianos? Veamos. No, señores. No respondieron así los bolivianos. Por lo tanto, jugamos con la mala conducta. Vamos por allá. Les voy a contar algo que pasó con mi amiga Claudia. Como verán, Claudia trabaja con el gran maestro Iván. Pero resulta que Claudia, cuando conoció a Iván, lo odiaba. ¡No me quería! ¡Dímelo en la cara! Nunca se lo dije. Nunca se lo dijiste. No. Es primera vez que te estás enterando, Iván. Estoy enterando ahora. Por razón ese gritito que acabas de hacer. Dímelo en la cara. ¿Por qué lo odiabas a Iván? Lo que pasa es que cuando yo lo conocí, trabajaba como productora de una revista en un canal de televisión allá en La Paz. En La Paz. Y me asignaron producir su programa donde estaba Iván. Y yo dije, no puede ser. ¿Por qué con el más atrevido de La Paz? ¿Por qué me toca a mí producirlo a él? El más guarango. Tipo mal hablado. Exacto. ¿Es mal hablado cuando trabaja Iván? En la radio sí, pero cuando trabajamos no. Es todo un caballero. O sea, al aire sí le sale. Al aire se le sale mucho más que cuando estamos trabajando, produciendo. Pero ya produciendo equipo de oficina, digamos, encerraditos, ya es un Lord. Sí, es un señor. ¿Se comporta? Sí, tampoco. Lo que pasa es que esta es una inferencia importante, digamos, en el uso del lenguaje florido. Si no lo usas para atacar o agredir, estás solamente diciendo una palabra o ponerle salsita a algo que quieres comunicar. La palabra es mala cuando la usas para ofender a alguien. Entonces, bueno, en reuniones, en trabajo, evidentemente no, ¿no? Pero para ensalzar, hablar de un político, te sale un buen carajo, obvio. Exacto. Que vos tenés que tener en cuenta que todos te conocemos por los medios. Más o menos. Entonces, lo que pasó, Claudita, fue que te escuchaba en los medios y te salió un carajito acá, una cosa acá y dijiste, ¡Uy, este guaranguito debe ser tremendo! Y resulta que te topaste con un osito de peluche. Sí, no, además es muy creativo, realmente muy orgullosa de trabajar. Con él llevo años, desde el 2012, trabajando con él. Un aplauso para Claudita, mirá la historia. Bueno, Claudia, volvamos al juego. Claudia, cuando tu pareja llega con Flores a la casa, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué habrá hecho? ¡Esa es la frase! ¡Esa es la frase! Viene con el... El... ¿Qué habrá hecho? Ok, ¿estará esa frase o no? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡No! No respondieron así los bolivianos. Es el turno de nuestro amigo Iván Cornejo. Escuchen lo que le pasó a Iván. Dale. Tenía 24 años. No. Domingo despertó en su cuarto después de una noche de discotecas. Resulta que cuando despertó había una mujer al lado de él. El detalle es que esta mujer tenía alrededor entre 60 y 70 años. Y él tenía 24. Iván, así ya en esas épocas ya existían las Sugar Daddy. Un aplauso para esa mujer. Muchas gracias. Bueno, sí. Fue tal cual. Era una temporada de... Discoteca. Discoteca. Vacaciones. Y todo aquello. Sí, se ve chico. 24 años. 24 añitos. Y claro, ahí es donde me di cuenta de que mi... O sea, estaba por mal camino. Dice, no, no, esto no puede pasarme. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Al otro día? Claro. Pero contame esa noche. Obviamente, claro. Yo desperté. No, 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 no. Y sentí a alguien al lado. No se acuerda. No se acuerda, claro. No se acuerda nada. No se acuerda. Claro, yo despertí al día siguiente. O sea, vos borraste casé como se llama la roma. Sí, borró casé, borró casé totalmente. Entonces despertí y sentí que había alguien al lado. Dijo, por favor, que sea mujer. ¿Qué es lo que te pedía? ¿Qué es lo que te pedía de un marinero? Para los que no creen, las personas que consumen alcohol se les borra la película cuando es en exceso. Borró casé, borró casé, claro. Deporada bastante complicada, joven, chango. Cabello largo. Las noches de la paz, hermano, son salvajes. Son salvajes. Absolutamente salvajes. Bueno, entonces noto que hay una dama, cabellera rubia. Estaba de espalda. Anda bien, dije yo. Anda bien. Cabellera rubia. Estamos bien. Estaba al lado. Bien, Iván. Cabellera rubia. Me di cuenta que estaba descalzonado. Dije, pasó. Pasó. Ojalá que haya funcionado. O sea, no había chones. Estaba a punto de preguntar, che, ¿qué tal fue? Ahora, evidentemente, sobaco de elefante, brother, la señora estaba... No. 60 años mínimo. Dije, no, 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 no. Esto no puede pasar. Absolutamente, digo yo. Acá parala, carajo, porque está... No, mejor ya la pares. No, mejor ya la pares. Ya no. No, dejá de pararla. Ya no. No. Entonces... Acá pararla. Y la otra, no. No, 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 no. No, 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 no. Cuento corto es que yo sentí tanta vergüenza de mí mismo. La señora estaba durmiendo. ¿Cómo se llama la señora para mandarle un saludo al...? No, no tengo idea. Por eso, acá viene el tema. Mi abuela. Yo me levanté, me vestí y me fui. Espera. Y estuve hasta las 6 de la tarde rogando al creador de que la señora se haya ido. Volví a la casa, hermano, querido, entrando, por favor, que la señora se haya ido, por favor, que se haya ido. Y evidentemente la señora se fue. Nunca supe quién era. Entonces ahí es donde dije, no, corregí tu vida, carajo, porque esto se está yendo al bombo. Y ahora acá me ves. Bueno, y ahí cortaste la cosa, ¿no? Claro. Ahora le pregunto, ¿qué tal estuve, señora? Vamos, Iván, vamos al juego, porque si no, me gustó la historia, sí. Fue como que hasta aquí un alto. Sí, claro. Bien. Cosas que te cambian la vida. Sí, señor. ¿Y de qué forma? Vamos, Iván, cuando tu pareja llega con flores a la casa, ¿qué es lo primero que piensas? Este tipo quiere sexo. Este quiere sexo. ¿Quiere sexo? ¿Me quiere abuenar? ¿Quiere sexo? Claro, quiere sexo. Quiere conmigo. Esta noche quiere. Esta noche quiere. Acción. ¿Estará o no esa respuesta? ¿Qué dicen los bolivianos? Segundo Stray, se junta al equipo de Fico Show para darse opciones en caso de que puedan robar en esta ronda. Vamos, Paolita, rápidamente. Atención, Paola. Cuando tu pareja llega con flores a la casa, ¿qué es lo primero que piensas? Me ama. Me ama. Y el otro, ojalá que no se dé cuenta lo de eso. Claro, claro. ¿Estará o no? Me ama. ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Está, señores! ¡Sí! Como las respuestas son así, por eso es que tarda a veces, ¿no? Porque se interpreta. Claro, porque no es exacta, claro. Es un tema de interpretación, pero está. Chimo, vamos con usted, Chimo. Cuando tu pareja llega con flores a la casa, ¿qué es lo primero que piensas? Se te fue el tiempo. Se te fue el tiempo, Chimo. Ah, perdón. Son tres segundos, me muero. Ok, tercer Stray, se acabó. Ahora ustedes pueden robar el puntaje que ellos acumularon, que son 40 puntazos. Atención, Emilio, dale opciones al capitán. Emilio, cuando tu pareja llega con flores a la casa, ¿qué es lo primero que piensas? Ya no. Emilio, te dije. ¡Emiliano! Mirá, mirá. Acá, mirá. Yo me lo guardé. Emiliano, perdón. Me olvidé del ano. ¡Ah, no! Ya que no está en pudo rimar, ¿eh? Perdón, Emiliano, perdón. Emiliano, cuando tu pareja llega con flores a la casa, ¿qué es lo primero que piensas? Que lo perdone. Que lo perdone. Ramiro. Creo que me están poniendo los cuernos. Opa, creo que me están poniendo los cuernos. Vanessa. Algo quiere. Algo quiere. Ahí tenés tres opciones, Fico. Por 40 puntos te pregunto. Atención, Fico, cuando tu pareja llega con flores a la casa, ¿qué es lo primero que piensas? Algo quiere. Algo quiere. Esa es la frase que cree que piensan las parejas. ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Está, señores! Los Fico Show suman 40 puntos y ganan esta ropa. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bien! Ok, se puso bonito, señores. 40 puntos, los Fico Show. 53 puntos, la mala conducta. Ahora les voy a contar. Vamos a ver cómo respondieron los bolivianos primero. Cuando les preguntamos cuando tu pareja llega con flores a la casa, ¿qué es lo primero que piensas? La respuesta número 6 era... Se olvidó de algo. Yo creo que esto va más de ellas a él, ¿no es cierto? Cuando él se olvida de algo y llega amor con flores, ¿no es cierto? La número 2. Es detallista, es atento. ¿Es detallista o es atento? Y la número 1. Hizo algo malo. Hizo algo malo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y les cuento. Esta misma pregunta se la hicimos a las personas en las calles, en diferentes ciudades del país. Le preguntamos, señor, señorita, cámara de mano, micrófono de mano. Por favor, díganos cuando tu pareja llega con flores a la casa, ¿qué es lo primero que piensas? Miren las respuestas que, como siempre, están buenísimas. Especialmente las esposas son las más desconfiadas cuando perciben una actitud diferente en sus parejas. Por eso preguntamos a los bolivianos, cuando tu pareja llega con flores a la casa, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Se ha recordado algo de alguna fecha? Meio raro, algo está pasando, ¿no? Probablemente ha hecho algo malo, tal vez. O simplemente es detallista. Qué lindo el detalle. Pero también podría ser algo sospechoso. Que me quiere, que me ama. Que ha hecho algo mal. Que me ha mentido algo. Que me ama, por eso me da, me da regalo de cosas, ¿no? Que me está queriendo halagar con algo. De que es un hombre detallista. Que me ha sido infiel. Para que me olvide de sus mujeres, pues. Porque era ojo alegre. ¡Ay, me encanta! Gracias a todos los bolivianos por responder. No hay respuestas incorrectas. Me encantó la última señora. Para que me olvide de todas sus mujeres porque era ojo alegre. Definición de ojo alegre, Fico. Fico, que tiene buen gusto. ¡No! A ver, chicas. Ojo alegre, Iván. ¿Qué significa ojo alegre? ¿Eh? Ojo alegre. Chequeador. ¿Qué significa ojo alegre? Y Pablo me hace... No, que diga Iván. ¡Ah! Chequeador. Chequeador. Un hombre que anda mirando. Obviamente. Alegremente. Por eso decimos ojo alegre. Ha llegado el momento, muchachos. Acá se define todo. Es el momento más importante porque a veces uno está llevando la delantera, pero acá se da vuelta todo. ¿Ok? Estamos a punto de conocer al equipo ganador que ganará 3.000 bolivianos. Y para eso tengo que llamar a Emiliano y Claudia a jugar ronda que triplica. Muy bien, muchachos. La ronda más importante. Tienen una responsabilidad tremenda. Manitos firmes, por favor, Claudita. Y serán cuatro respuestas populares. Dicen que hay que ser cuidadosos con cada paso que damos. Es por ello que le preguntamos a 100 bolivianos. ¿Qué evitas pisar cuando caminas por la calle? Emiliano. Caca. Uno se lía, pero es verdad. Caca. Me gustó. Podría decir popó, estés fecales, no lo sé. Caca. Ok. O sea, usted va por la calle. Vale cualquier... Sí. Todo tipo de excremento. Exactamente. Ok. Caca. ¿Estará o no? Veamos qué dicen los bolivianos. La número uno. Jugamos con los Fico Show. Ay, 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 ay. Muy bien, Evi. Se pone bonito, señores. Vamos, Fico. Fico. ¿Qué evitas pisar cuando caminas por la calle? Un perro. Un perro. Que lo pises a un perro. Un perro. Fico caminando. Fico caminando. Fico caminando, caminando. A ver, a ver, pisar un perro cuando estás descansando. Pisalo, vas a ver. No. No, gritan siempre. Me muero, Evita. O sea, usted anda por la calle viendo no pisar perro. Yo pensé que el blooper de Fico iba a ser en una noche de pasión. ¿Qué le decía a tu pareja? Pásate conmigo. Pero la del perro superó todo. Perros, como dice mi amigo Fico Show, veamos qué dicen los bolivianos. No. No, no dijeron eso los bolivianos, Fico. Vanessa, te lo suplico. Sos la dama del equipo. Saca la cara, Vanessa. Vanessa. Vamos. ¿Qué evitas pisar cuando caminas por la calle? Charcos. Estará charcos. Veamos qué dicen los bolivianos. ¡Vamos! Bien, vale, bien, vale, bien. No la vi venir esa. No la vi venir. Ramiro, patitas de violín. Mentira, Ramiro. Atención, Ramiro. ¿Qué evitas, Ramiro, pisar cuando caminas por la calle? Insectos. Cualquier insecto. ¿Qué le encanta? ¿Con qué mundo vive? Es de tu elenco, Fico. Mi perro es así, su insecto es así. Tu perro es así. Evito, evito, evito. Es verdad, verdad. Evita pisar insectos. Veo un hormiguero y no voy a ir a pisar eso. Gracias. Evito a una araña, a los insectos. Bueno, pero un hormiguero, sí, pero si viene una hormiguita, estás pendiente. No, igual, aunque sea una hormiga, igual, yo lo respeto. Porque para vos la vida de un insecto es tan importante como la de un humano. Siempre. Un aplauso para Ramiro. Su barrio. Vamos, Ramiro, vamos. Su barrio está lleno de insectos. Vive al lado de mi casa. Claro, pero después llegas a tu casa y pones baigón para que no se piquen los mosquitos. No, no. Hagalo a los mosquitos y les hago hartar bien. Para que se llenen. Claro, para que se llenen luego de despacio. Mosquitoterapia. Correcto. Ok. Insectos. Evito pisar insectos, dice Ramiro. ¿Estará esa respuesta o no? ¿Qué dicen los bolivianos? No. Segundo strike. Tienen oportunidad de juntarse. Decen opciones los mala conducta. Un strike más. Y hasta acá llegan ustedes y su destino depende de ellos. Ok, Emiliano, te tocó. Es tu responsabilidad, Emiliano. Atención, Emiliano. Cuando estás por la calle, ¿qué evitas pisar cuando caminas? Cemento fresco. ¿Estará o no? Cemento fresco. Veamos qué dicen los bolivianos. ¡No! ¡Claro que no! Tercer strike. Este es su momento, muchachos. Hay que darle opciones a Iván para robar esta ronda y ganar. ¿Ok, Claudia? Sí. Claudia, ¿qué evitas pisar cuando caminas por la calle? Líneas. Chimo, ¿qué evitas pisar cuando caminas por la calle? Chicle. Chicle. Muy bien. Paola, ¿qué evitas pisar cuando caminas por la calle? Sí, las rayas. Digo lo mismo, las rayas. Las líneas. Las líneas, sí. Las líneas, sí. Iván, tenés dos opciones. Claro. Por 3.000 bolivianos, Iván, si usted acierta, gana tu equipo. Si usted erra, automáticamente gana el equipo de Fico Show. Pero qué presión, hermano. No necesito más presión. Esto es presión. Relájenmelo. Vamos, 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 Iván. Vamos, Iván. Vamos, Iván. Por 3.000 bolivianos y la posibilidad de convertirlos en 20.000 en la última ronda. Nietzsche. Te pregunto. ¿Qué evitas pisar cuando caminas por la calle? La mayoría manda. Líneas. Líneas. Chimo se agarra la cabeza y dice, ¿por qué no me escuchan a mí? En el equipo de Fico, Emiliano hace tambores. Ramiro se apoya al mesón. Dale, picachuri. Vanessa sigue acordándose de su frase. Esto me encaja. Y Fico dice, ¿cómo voy a decirte? ¿Quieres pasar conmigo? Porque sí, 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 está. 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 Señora, hay de redoble de tambores. Ambos equipos. El público con los pies. Por 3.000 bolivianos. Estará a pisar líneas. Veamos qué dicen los bolivianos. Estas, señores, sí. La victoria es para la mala conducta. Ay, ay, ay. ¿Qué les puedo decir? Un aplauso para ambos equipos, por favor. ¿Qué programa que nos han regalado esta noche? Ahora les voy a mostrar. Quedó una opción. ¿Qué pudieron haber dicho también? Nos quedó una. Me ayuda el público. ¿Qué evitas pisar cuando caminas por la calle? Fue la pregunta. La respuesta número 2 era... Barro. Barro. Un aplauso para los bolivianos encuestados y un aplauso para los Fico Show. Gracias, de verdad. No se pudo, pero créanme que entretener al país vale más que muchas cosas también. Y la gente sabe que puede ayudar al hogar o a esta casita de deportes que ustedes vinieron a apoyar también. Así que siéntanse ganadores igual. Gracias, Fico. Gracias, Vanessa, Ramirito, Emiliano. Son unos cracks. Gracias. Te agradezco, Fico. Gracias, gracias, por tenernos, querido hermano. A toda la gente. Gracias. Y a la escuelita ya habrá una próxima. Seguro que sí. Seguro que sí. De todas maneras, no se van hasta el final del programa porque se viene la última ronda. Podrán... Ah, perdón, no lo dije. Señoras y señores. ¿Qué pasó? ¿Qué ganó el auto? La escuelita Santana Fútbol Club, gracias a la mala conducta, acaban de ganar 3.000 bolivianos. ¡Gracias! ¡Vamos, Santana! Estamos de vuelta, Bolivia. Último bloque de este programa, pero el más importante porque mis amigos, los mala conducta, ya ganaron 3.000 bolivianos y están a punto de tratar de convertirlos, perdonen, 20.000 bolivianos. ¡Gracias, símbolos! Iván, usted es el capitán del equipo Los Mala Conducta. Sí. Para buscar los 20.000 bolivianos se necesitan a dos participantes. ¿Quiénes van a ser? ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Eso! ¡Nuestra coordinadora general! ¿Y quién va al cuarto hermético? ¿Eh? Son dos personas, Claudia y... Obviamente... ¿Usted? No, la Paola. ¡La Paola! ¡Ok! ¡Claudia y Paola vienen a jugar dinero rápido! ¡Eso! ¡Vamos, chicas! ¿Por aquí? ¿Por dónde? Por atrás, Paulita. Por allá. Perfecto. Ok, Claudia. Les voy a explicar las reglas de esta ronda, que es la última, pero la más importante. Ok. Va a tener usted 20 segundos para responder cinco preguntas. En caso de dudar con alguna respuesta, me puede decir paso. Ok. Si le sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a las que me dijo paso para tratar de responderlas. Vale. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, clarísimo. Mira dónde está Paulita, en nuestro cuarto hermético, escuchando buena música porque no tiene que escuchar ninguna de las preguntas que yo te haga porque después viene a responder lo mismo. Vale. Muy bien, Claudia, hay que hablar fuerte y claro para que no haya dudas. Ok. Termino de decir la pregunta y corre el tiempo. Aquí vamos. ¿Color que nunca usarías para un ramo de bodas? Blanco. ¿Qué sería raro tener en una habitación? Un animal. Capital de Europa que tiene dos sílabas en su nombre. Suecia. ¿Qué encuentras tirado en el piso después de una fiesta? Serpentina. ¿Grupo de rock reconocido a nivel mundial? Queen. Ah, llegamos. Muy bien. Sí. Bueno, respondiste cinco preguntas, Claudia. Pero lo más difícil ahora es darnos la vuelta y ver cuántos bolivianos coinciden con tus respuestas. Ok. Véngase acá, Claudita, por favor. Aquí contigo, a tu lado. Sí, por favor. Muy bien, Claudita, vamos a revisar tus respuestas. La primera pregunta fue, ¿color que nunca usarías para un ramo de bodas? Ajá. Y usted me dijo... Blanco. Blanco. ¿Cuántos bolivianos también respondieron blanco en esta pregunta? A ver. Veamos. Cinco, nada más. Ok. Bueno, te recuerdo, Claudia, hay que llegar a los 200 puntos. Sí. Entre tus respuestas y las respuestas de Paola. Ok. Tenemos cinco hasta el momento, quedan 195 puntos. Y después de que venga a responder Paola, también les voy a mostrar cómo respondieron los bolivianos en cada una de las preguntas. Ok. Pregunta número dos, ¿qué sería raro tener en una habitación? Un animal. Un animal. Sí. ¿Será que los bolivianos también respondieron un animal? Ay, no. Veamos. No, me quiero morir. Nadie dijo animal. Bueno, son difíciles las preguntas. Tranquila, Claudita. Tercera pregunta. Capital de Europa que tiene dos sílabas en su nombre. Dos sílabas. Ok. Usted me dijo... Suecia. Suecia. ¿Cuántos bolivianos también dijeron Suecia? Veamos. No, me muero. No, dijeron Suecia los bolivianos. Tranquila que después vamos a saber cómo respondieron. Número cuatro. ¿Qué encuentras tirado en el piso después de una fiesta? Serpentina, no sé. Sí, me parece. ¿A qué fiestas andas yendo, Claudia? Últimamente no voy a fiestas. Con serpentina. Sí, no sé. ¿Cuántos bolivianos también dijeron serpentina? Creo que no. Veamos. Me muero. No. Usted no. Nadie dijo serpentina, Claudita. No te preocupes que vas a entrar al Guinness Record del programa con 5 puntos si es que te sale cero. Me quiero morir. Mentira, creo que hubo uno que hizo todo cero. Todo cero. Así que tranqui. Atención. Grupo de rock reconocido a nivel mundial. Queen. Usted me dijo Queen. Sí. Le tengo fe a esta. Yo también. Ojalá que los bolivianos se hayan acordado de Queen. Ojalá que sí. ¿Será que dijeron Queen los bolivianos? Veamos. Bien. Bien. No, no sé. Pero bueno. 25 puntos. Lo intenté. Lo intenté, sí, sí. Claudita puede volver a su lugar. Y ahora 175 puntos faltan. Y eso va a ser tarea de ella. Aplauso para recibir a Paola. Paolita. ¿Cómo nos fue? Bien, bien, espectacular. Iván dice que bien. Dios mío, ya. La descosimos a patadas. Se nota por sus caras. 25 puntos hizo Claudia. De 200, ¿qué hay que hacer entre las dos? Dios mío, ya. Faltan 175. No es nada. Esa es tu misión. Se puede. No es nada, se puede. Se puede. Sí, se puede. Paola. Vale. Va a tener usted 25 segundos a diferencia de Claudia. Muy bien. Para responder cinco preguntas. Claudia solo tuvo 20. Te damos cinco segundos más porque en caso de repetir alguna respuesta de Claudia vas a escuchar este sonido. Cuando eso suene, quiere decir que lo que dijiste ya lo dijo Claudia y tenés que cambiarlo automáticamente sin que yo te lo pida. Muy bien. Me puedes decir paso en caso de dudar con alguna respuesta. Ok. Si sobra tiempo después de la última pregunta volvemos a la que dijiste paso para responderla. Muy bien. Hablar fuerte y claro es importante para que no haya dudas con la respuesta. Muy bien. Vamos Claudia, termino de decir la primera pregunta y corre el tiempo. Ya. Aquí va. ¿Color que nunca usarías para un ramo de boda? Rojo. ¿Qué sería raro tener en una habitación? Una rana. Capital de Europa que tiene dos sílabas en su nombre. ¿Dos sílabas? Dos sílabas. París. ¿Qué encuentras tirado en el piso después de una fiesta? Trago. Grupo de rock reconocido a nivel mundial. Kiss. Logró, señores, responder todo. Pero falta lo más difícil, Paola. ¿Qué? Nos damos la vuelta para ver cuántos bolivianos coinciden con las respuestas que diste. Mucha. Muy bien, Paola. Atención, revisamos tus respuestas. La pregunta número uno fue. ¿Color que nunca usarías para un ramo de boda? Usted me respondió. Rojo. Rojo. No, mal. No va, ¿no? No, no va. Pero eso fue lo primero que se me ocurrió. Rojo. Bueno, está bien. De eso se trata el juego. Tranquila, Paulita. ¿Cuántos bolivianos también dijeron rojo? Veamos. 16. No está mal. No está mal. Ahora sí les voy a contar cómo respondieron los bolivianos en cada una de las preguntas. A ver. Rojo fue la respuesta número dos de los bolivianos. No, no estaba tan mal. Estuvo bien. Sí. Blanco fue la número siete que la dijo Claudia. Tampoco estaba tan mal. Y la número uno. Sí. La más popular que dijeron todos fue el color negro. Negro, sí. Era lo más lógico. Atención, pregunta número dos. ¿Qué sería raro tener en una habitación? Usted me dijo. Una rana. Qué imaginación, Paola, por Dios. Verdad. Pero es exótico. Es raro tener una rana. Tú tendrías una rana. He tenido. Verde. Digo yo. Y esto va a sonar un poco raro, pero en el beni vos podés levantarte en el campo de tu habitación. Sí. Y hay un sapo. ¿Me entiendes? Hay sapitos. Sí, es normal en el campo. Pero yo no dije un sapo. Usted dijo rana. Claro, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, es verdad. Pueden ser primos, hermanos, pero no son lo mismo. ¿Cuántos bolivianos también dijeron rana? Veamos qué dicen los bolivianos. ¡Epa! ¡Oh, Dios mío! Jamás hubiera dicho rana yo en esta pregunta. Yo tampoco. Nunca se lo hubiera imaginado. Yo retiro lo de Sonza. Te cuento. Lo retiro. Lo retiro. Me refiero. Rana fue la segunda respuesta más popular. No. La número uno. ¿Fue? Fue cocina. Ah. Una cocina en un cuarto. Así responden los bolivianos. Atención, 62 puntos. Tenemos tercera pregunta. Capital de Europa que tiene dos sílabas en su nombre. Usted me dijo. París. París. ¿Cuántos bolivianos también dijeron París? Veamos. ¡Qué bárbaro! Bien, Paulita. Ya pasamos los 100 puntos. 101 tenemos. París fue la respuesta número uno de los bolivianos. Y la número dos era Madrid. 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 Berlín también. Suecia, dijo mi amiga Claudia. Capital. Atención. Ya. Pregunta número cuatro. ¿Qué encuentras tirado en el piso después de una fiesta? Trago, dije. Trago. ¿Sabes qué dijo Claudia? ¿Qué? Serpentina. Serpentina. Invítame a esa fiesta, Claudita, que se ven buenas. Pero bueno. ¿Cuántos bolivianos también dijeron trago? Veamos qué dicen los bolivianos. 14. 14. Bien. Sí, no está mal. Te cuento. Ajá. Trago fue la respuesta número tres de los bolivianos. Tres, tres. La número dos era vasos. Vasos, sí. Y la número uno era botellas. Botellas. Claro, botellas. Botellas, sí, señor. Ok. Yo estaba viendo un preste, porque había visto que los prestes, ¡fa! Para la Pachamama. El trago, para la Pachamama, es verdad. Puro trago derramado. Bueno, atención. 85 puntos. Si aquí hay 85 puntos en esta respuesta, ganamos 20 mil bolivianos. 85. Está difícil, Paola. ¿Para qué te voy a mentir? Pero en este programa cualquier cosa pasa como habrás visto. Sí. Atención, te pregunté, grupo de rock reconocido a nivel mundial. Usted me dijo... Kiss. Kiss. Por 20 mil bolivianos. ¿Cuántos bolivianos también dijeron Kiss? ¡Veamos! Kiss. ¡Veamos! Por favor, bolivianos. ¡No! Solamente 17 dijeron Kiss. Kiss fue la respuesta número 2 de los bolivianos. ¡Veamos! Y la número 1 fue Queen, que ya la había dicho Claudita. Así que no se pudo. Nos quedamos con 132 puntos. Pero un fuerte aplauso para este equipazo. Ivancito, venga todo el equipo, por favor. Porque en este programa no se pueden ir tristes. Vengan ustedes también, por favor. Acá nosotros le vamos a dar a ustedes, para la Escuelita Santa Ana, que necesitan de todo. Pelotas, arcos, accesorios, para que los niños puedan entrenar y hacer deporte y no desviarse con el tema de las drogas. Así que, mi querido equipo, las malas conductas. Ustedes le van a dar esta alegría a la Escuelita con... ¡3 mil bolivianos! Se los hago entrega al capitán. Y le hago recuerdo que esta actividad es controlada y fiscalizada por la autoridad del juego, Iván. Es una amenaza eso. No, no, no. Es lo que tengo que decir. La autoridad contra la comercial es decir, claro, tranquilo. Es buena esa, es buena porque... No hay ningún problema. Todos los días lo digo y si el público no lo sabe, esto quiere decir que la autoridad del juego, la AJ, nos regula para que todas las encuestas, todo lo que sale en el programa, está verificado por la autoridad del juego. Así que, muchas gracias. Ahí está el número de la Escuelita Santa Ana Fútbol Club, por si usted quiere seguir ayudando. Y también vamos a poner el número de la Escuelita de Fútbol Semillas del Sur a la escuelita que apoya a mis amigos los de Fico Show. ¿Cómo la pasaron? Bien. Muchas gracias. ¿Te divirtieron? Brutalmente. Y te cuento que entretuvieron a todo el país. Así que de eso se trata. Es que estos son los maestros. ¡Sí! ¡No, no, no, no! Señoras y señores, gracias Fico, también un aplauso para el equipo de Fico, gracias por el tiempo. Gracias, gracias a todos. Nos tomamos las manos como los artistas que son, por favor, y como siempre, cada domingo lo digo, es un honor entretener al país y mucho más acompañados de grandes artistas bolivianos. Así que, señoras y señores, que Diosito nos bendiga a todos. Esto fue 100 Bolivianos Dicen Famosos de Bolivia.